Chacho, ¿qué te digo? Solo y enzorrado en casa, un día yo me encontré Estaba como pa' playa, pa' el escambrón perdiré Acá yo estaba repleto de lo que ya te imaginas De pronto así mis sentidos captaron la paz divina Pues entonces en ese momento caí o me compliqué Tu novio que andaba cerca, me está que lo acomple El tipo vino pa' encima y ahí fue que yo me asusté Estimulé media vuelta y fue cuando me planté Yo mejor la voy a chillar y eso que acabo de llegar Por chequear a una mujer Oye, si yo no arrancó me guajo Salí corriendo pa'l parquear Muñoz Rivera pensé Y subí la puestita hasta esta hamburger llegué Y quise hampearme un chispergen y ahí voy a darle un mordicazo Por el rabuelo jovi que me llegaba un pimpazo Yo mejor la voy a chillar y eso que acabo de llegar Por chequear a una mujer Bueno y ahora los dejo con el chileno más porigua que puedan conocer Yo mejor la voy a chillar y eso que acabo de llegar Por chequear a una mujer Si yo no arrancó me guajo Arranca Camilo Métale fuerte ¡Vamos! 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 Yo mejor la voy a chillar y eso que acabo de llegar Por chequear a una mujer Si yo no arrancó me guajo Yo mejor la voy a chillar y eso que acabo de llegar Por chequear a una mujer Por chequear a una mujer Ya tu sabes Si yo no arrancó me guajo Si yo no arrancó me guajo Si yo no arrancó me guajo Oye si no arrancó yo me guajo Oye si no arrancó yo me guajo